Música Puedo mirar todo lo que fue Oh, volver a empezar Muchas veces fui Decairizarte Oh, no Cuando el tiempo todo por dentro Evitando Corazos, golpes, ojos que duelen Perdiendo toda la fe y en la oscuridad Encontrar un motivo que Un motivo que Oh, oh, oh Siempre me soplé Debo que se apague todo lo que me hace mal No olvidar No olvidar Y si algo queda lo revivo Hoy lo vuelvo a ir de mar Ah, ah, ah Y por la mañana Volver a mirarte La cara batallando Dolor y aguante Y si tú estás ahí Ya no hay nada más que pedir Si tú estás ahí No hay nada más que pedir Si tú estás ahí Oh, oh, oh Puedo mirar todo lo que fue Oh, 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 le atravesé y contigo me en el sentido Oh, no, no sumé todo por dentro de mi canto Corazos fuertes, bajos siempre perdiendo toda fe Oh, 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 oh Dejo que se apague todo lo que me hace mal no miro atrás y si alto me la lo revivo y no vuelvo a enterrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Es la hora del avión Adiós con tiempo hermoso de él A todos los cinco palineras A la lucha y sobre el sol A los años vividos Que aprendí la reflexión Adiós, amiga, adiós Es hora de partir A cosechar un duro A sembrar el porquerí Adiós, amiga, adiós Es hora de marchar Aquí lleva nuestras manos Es el tiempo que se va Adiós, amiga, adiós Es hora de partir A cosechar un duro A cuidar el porquerí Adiós, amiga, adiós Es hora de marchar Aquí lleva nuestras manos Hace tiempo que se va Aplausos 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 Aplausos